Les doy Les doy la bienvenida, a este canal como se podrán dar cuenta, me dedico a los vídeos narrados por lo cuendo, aquí mencionaré el contenido y como se subirán los vídeos, si eres nuevo o aún no sabes a que se dedicará este canal. Ahora bien, les diré como se subirán de ahora en adelante los vídeos y contenido. Cada mes se subirá un capítulo de las historias como por decir memorias de un tiempo perdido, cada dos semanas se subirá contenido random, como historias, creepypastas, etc. Este será el itinerario de ahora en adelante, por supuesto, que si se suscita algún cambio se los haré saber de inmediato. Solo les recuerdo, como siempre que dejen su like en los vídeos, y que los compartan con gente que les agrade este tipo de contenido. También menciono que crearé una página en Facebook, en la cual se darán avisos, así como también se podrán compartir todo tipo de historias, el link se los dejo en la descripción. Sin más por ahora les hablo Rumsen, hasta otra ocasión.